hola hola cómo están hola hola chicas a ver si me pueden acompañar aquí a hacer un swap un líder el swap esperando que se conecten así es si hoy es mucho ruido es mi hija que anda dando la toque hola romy a ver si se conectan chicas para explicar lo que es el glitter swap hola al lidia hola sophie hola keilis hola romy desde república dominicana wow saludos saludos hasta allá ahorita les voy a explicar cómo hacer hola sophie guau hasta chile saludos hasta allá hola jennifer voy a hacer voy a explicar lo que es un glider swap guau keilis keilis verdad guau hasta venezuela saludos hasta allá saludos hasta allá guau hola lidia hasta argentina guau todo mundo hasta en todos los mundos hola creaciones cómo está tu bebé cómo está tu bebé cómo cómo saliste de todo de de tu parto espero que haya salido muy bien verdad ay ahorita bueno voy a esperar un poquito más a ver si se conectan para explicar lo que es un glider swap ay qué buenos hola en uñas mimi qué bueno qué bueno que gracias a dios todo salió bien pues sube fotos del bebé a ver para verlo y para presumir cómo está tu chulo ya a publicar en en instagram que tengo un envío de para que se meta para que tenga yo más gente porque si no pues lo dejo grabado para que ahí más adelante pues este lo vean hola joana hola joana chulas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias vamos a hacer una una voy a explicar lo del glider swap porque muchas me han preguntado gracias 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 mimi sí creación sí dice que lástima que no participó en mi swap para que la próxima para la próxima y subiré la foto de lo que anda en plena mudanza oh andas mudándote ay yo primeramente dios también para el año que viene voy a mudarme ya de aquí a una casa a una casa porque yo vivo en departamento a una casa más grande si dios quiere nos permite aquí estoy esperando hasta que se conecten más chicas para explicar cómo se hace un glider swap porque muchas me han preguntado cómo se hace o qué es porque no saben entonces vamos a hacer para que para la otra que haga otro swap participen es muy rápido fácil sencillo contener glitter porque puedes tener que tú quieras y ponerle ahí echarle de tu imaginación un poquito y hacerlo vamos a esperar a ver ya vemos estas las compré en walmart estas por si me preguntan esto les compré en walmart esto también esto también todo lo compré en walmart aquí en eeuu la mayoría de las cosas las venden en walmart lo que tú encuentras es muy rara la vez que encuentras cosas así súper padrísimas pero la verdad todo esto es de recolección lo compré en amai Hola Denise, hola amiga Nancy, hola Daniela, ay si Luis es una tarea andar empacando, ay no, dice el arte deberías de hacer otro swap para que yo también participe, nunca he entrado a uno pero me gusta ver el intercambio, si si a final, como a principios de marzo voy a hacer otro, lo que pasa que mi bebé cumple años ahorita en febrero y tenía la fiesta planeada para en febrero pero al parecer no lo vamos a hacer porque está haciendo demasiado frío y lo vamos a esperar para que haya un poquito de calor, pero voy a hacer otro de unicornio, el otro va a ser el swap de unicornio, wow Denise me mira desde Francia, pero soy de Colombia, wow, Joana dice ando escuchando amiga, que le estoy dando de comer a mi ciclón, ay ese ciclón un torbellino, yo Luis soy de Acapulco, pero vivo en Indiana, Nancy es que Joana le dice ciclón a su bebé, que también va a cumplir un año ahora el 20 de febrero, 20 de enero creo, o ya lo cumplió, hola Liz, Liz app déjenme porque aquí no se me pasa, se me pasan los comentarios sí, oye, bueno, vamos a empezar vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, ya son 14 personas yo le digo alarma sísmica qué cosas, hola mariercas, hola hola ay Luis, hola me hiciste reír me hizo reír ese comentario, dice alarma sísmica bueno chicas, vamos a empezar, ya somos 14 ok dice Nancy, ya vámonos, ya entró mariercas qué cosas, bueno, ya voy a empezar chicas, ya voy a empezar bueno, voy a estar ocupando estos miren, voy a hacer una mezcla así como de rosgo no les voy a decir cómo le voy a poner a, o digan ustedes cómo le pongo a esta mezclita a esta mezclita, el nombre ah, Luisa, el ganador lo voy a estar diciendo más tarde como a las 5 de la tarde hora de aquí de Estados Unidos no sé qué hora serán allá donde tú vivas pero yo más al rato lo estaré diciendo por un video bueno chicas, ahí le ponen nombre a este glitter y voy a empezar, ok le voy a estar poniendo estas le voy a poner poquitas porque esta esta así, así está bien miren qué chulos si ven bien ahí la mezcla o los glitter o le subo o le pongo luz así está mejor o se lo quito o lo apago ustedes díganme oh creaciones hice un este un sorteado internacional y ya tengo al ganador al rato lo voy a decir de cositas de uñas hola Juli ah, le voy a poner Nancy brillante voy a estar poniéndole también este glitter saludos Juli si, pues nadie me opino le voy a estar poniendo este poquito también y ahí si me hace falta le agrego y le voy a poner un poquito de este es como un blanco pero muy muy finito y ahí dice con la luz estaba bien hola ahora Madeline con la luz hola hola con la luz le pongo luz quiere que ponga que prenda la luz ay no me aparece en los comentarios que mamá que que voy a poner un poquito de este ok aquí te esperamos Joana pero conéctate wow bueno para vamos a empezar explicando yo estoy haciendo la mezclita por decir un ejemplo vamos a poner que la chica que lo está organizando dice que hagamos un su participación con la mezcla de una estrella ok el tema va a ser una estrella vamos a poner un ejemplo ok vamos a empezar a explicarles bueno ahí voy ya entonces es que list 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 este este swap es como nada más estoy explicándoles porque muchas preguntan qué es o cómo se hace el iglesia entonces estoy explicándoles ya el swap ya está a punto de terminar y solamente la hice para las chicas de Estados Unidos bueno entonces a este swap le vamos a poner el tema de estrella ok bueno como vieron yo le puse unas estrellitas al principio y ahí se ven ahí se ven muy chiquitas ahí están este es el tema que dijo la organizadora del swap entonces yo aquí le estoy poniendo las estrellas que fue lo principal del tema hola y y le voy a poner un poquito de este rosa así se ve chulo ahí espérenme si hago ruido es que lo que pasa que me fui a traer una silla para sentarme porque ya me cansé de estar paradita bueno ok ahí está bueno yo ya hice la mezcla yo ya hice la mezclita y vamos a estar ocupando estas bolsitas estas bolsitas yo las conseguí en Walmart pero también las venden por AliExpress la medida es 5 centímetros por 7.8 centímetros o 2 2 inches por 3 inches de ancho y largo y esta es 1.5 inches por 2 inches o 3.81 centímetros por 5.8 esas son las medidas que le estoy dando porque las bolsitas son diferentes yo voy a estar haciendo porque la organizadora del swap pidió 5 mixes 5 mixes 5 mixes tú ya tienes aquí tus 5 mixes tú ya tienes aquí tu este tu mezclita ya hecha pero espérenme porque no me va a alcanzar le voy a tener que poner un poquito más para las 5 y le voy a estar agregando una más una más de toda para que me alcance hola Laura aquí haciendo explicando lo que es un glitter swap gracias por acompañarme mis bellas aquí lo estoy poniendo otro poquito para que me alcancen para las 5 bolsitas que voy a hacer ok o sea se tiene que hacer mucha mezcla porque acuérdense que son para 5 personas 5 bolsitas les prendo la luz chicas así así quieren ok Laura gracias me tienen que alcanzar para 5 personas ahí si escuchan ruido es mi bebé ok bueno ahí ya quedó la mezclita ok miren que bonita quedó a ver si puedo ponerme aquí pero miren y ahí se ven las estrellitas verdad ahí están bueno yo ya hice la mezcla ahora la organizadora dice ok si no se preocupen la organizadora quiere que le pongamos una espuma o sea una cucharadita de esta así si no tienen de esta le pueden poner esta cucharada que tienen esta cucharita le puedes poner dos de estas cucharitas o una de estas cucharas grandes que tú tienes pero no la vayas a a rellenar así mucho no o sea con lo que agarres así porque recuerden que esto es glitter y alcanza para mezcla con acrílico así y hacen cinco bolsitas ahí va una que mi amor que mi amor ahí van dos tres cuatro y cinco bolsitas cinco bolsitas eso es lo que la organizadora pidió pero siempre se hace una de más para la organizadora en que en caso de que ella diga ya estoy incluida en el swap entonces no tienes que hacer la otra bolsita ok y nada más serían cinco pero voy a poner la otra para explicarles mucho mejor déjenme leer sus comentarios dice aquí marcos y se pueden entrar varias yo entro a un swap y somos veinte chicas y haremos veinte sobrecitos de mix para que tengamos una de cada una bueno eso sí estaría bien también así porque les tocaría una de cada una pero en este caso por decir cuando la organizadora organiza las bolsas y todo eso nada más te puede tocar la de Nancy te puede tocar la de otra persona no 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 una de cada quien o sea a quien le toque tu mix puede ser aunque entre en veinte pero nada más son cinco personas para organizar el swap para este como tijera para nada más cinco bolsitas te tocarían pues nada más si son veinte bueno aquí ya están las cinco bolsitas las seis del grisual y ahora la organizadora pidió que pusiéramos bisutería ya sea bisutería o decoración para uñas esta es la bisutería esta es la bisutería esta es la bisutería chicas toda esta es la bisutería grande toda esta es bisutería grande en este caso lo voy a poner yo a ver espérame déjame traer la bolsa ok ok no 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 lisbeth son varias y ya uno los organiza y te tienen que tocar cinco de regreso para atrás para ti si a cari love hoy reveló la ganadora del sorteo más tarde como a las cinco por decir aquí cuando la organizadora pide un par de bisutería esta es la bisutería entonces aquí va un par pueden ser de diferentes puede ser de diferentes pero que sea un par hola nancy ne saludos hasta boston así para que ustedes las que viven aquí en eeuu para la próxima que yo haga para que participen chicas para que se animen a participar y seamos mucho más porque ahorita a este swap que hice entraron como unas 15 20 personas más o menos y ya no tardan están llegando poco a poco los porque hace mucho frío y los los de correo dejan de trabajar entonces por eso estoy esperando que que me lleguen más aquí está miren ya ya estoy haciendo si o sea que si entro a la de 20 me van a mandar 20 diferentes si te van a mandar 20 diferentes porque tú estás haciendo 20 para cada quien 20 tú estás haciendo 20 y es una para cada quien pero si por decir si hace 5 nada más te van a regresar 5 a ti pero si tú haces 20 si obviamente te van a regresar 20 sobrecitos de todas las chicas aquí están miren yo ya hice esto hola cintia hola cintia hola dulce hola cintia hola desde república dominicana besos hasta allá bueno ya vieron ahí están mis bolsitas ya con sus pares de bisutería ahí están mis bolsitas con sus pares de bisutería hay preguntas chicas preguntas de cómo voy con el proceso díganme qué preguntas tienen para que yo vaya parando ahí y ustedes me digan qué es lo que no entienden para explicarles por favor van bien hasta ahí todas el tema de mi swap era de mini mouse y ahorita el tema de este es estrellas la la hora ahorita el frío está a menos 20 la sensación térmica entonces está súper súper frío y han parado hasta las clases de de las escuelas no hay mi hija no fue ayer a la escuela y hoy fueron dos horas de retraso porque está demasiado mucho frío hoy está padre ese maría eh muy buena ese si mi si mi julia está padre la oficina pidió nuestra opinión si nos parecía enviar 20 paquetitos para tener una de cada una y todas dijimos que sí así que se armó el swap no está buenísimo ese buenísimo ese swap mariar saluditos lila kelly no 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 depende si todas se organizan para hacer un swap y donde digan no son somos 20 personas les gustaría hacer 20 bolsitas y dicen que si hacen las 20 y le van a tocar 20 a cada una pero si dicen nada más 5 entonces 5 le van a tocar a cada una pero de diferentes chicas si dice Dulce si Laura no trabaja porque está nevando y se gabe dice mario marcos quien es la organizadora madre mía dice laura joana yo como no se los de ellos envía el dinero dentro del sobre si esa es otra opción pero está bien maricel saluditos hasta aquí chicas vamos bien pregúnteme por favor si van si les tienen alguna duda por favor cito dime cuál es tu duda lidia en eso de las bolsitas si solamente si la organizadora dice cinco bolsitas tú haces cinco bolsitas de mixes cinco cinco bolsitas nada más cinco bolsitas haces y haces otra extra para la organizadora es para la organizadora un ejemplo si ella te dice yo ya estoy incluida en el swap ok entonces ya no haces seis haces cinco nada más gabe ahorita estoy haciendo un ejemplo yo por decir me estoy inventando que es la organizadora es un chisme de organizadora estoy dándole un ejemplo le estoy diciendo que aquí son cinco mixes más este que es para la organizadora y si la organizadora te pide dijes de bisutería de metal estos son los dijes de bisutería de metal si la organizadora te puede pedir dijes de plástico bueno tú le puedes mandar lo que son estas estos moñitos son de plástico estos no cuentan como bisutería de metal obviamente razones porque pues es de plástico o cuando la organizadora te pide que mandes cualquier decoración bueno tú mandas cualquier decoración que puede ser cintilla estrellitas cola de sirena cualquier decoración que tengas que sea para uñas hola v neos gracias por estar aquí hoy estuvo bueno este maría estuvo buena esta yo 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 también quise entrar al de sin nore pero el problema fue de que ella pidió una fecha límite y pues así como está el correo de frío aquí no no creo que llegara por eso ya mejor no dónde estás Dani eso se le llama swap o intercambio de mezclas en inglés swap hola maripaz y en español intercambio de mezclas a ver díganme sida es de brasil y estoy esperando tu canal muchas gracias si si hubieras entrado de hermosa unas chicas ya lo mandaron unos días antes de la fecha de acordada si pero como está haciendo mucho frío no me quise aventar gracias hola beautiful otra pregunta que tengan una duda chicas para explicarles o aclararles su duda por favor para aclararles su duda del swap gracias por dejarme el de dulce ay ay no mamá espérame bueno señorita resumen resumen rápido acá para los que acabamos de llegar ok estoy v v estoy haciendo como es un glitter swap o en español se les dice intercambio de mezclas vamos vamos a hacer una hicimos una mezcla del tema el tema fue estrella hicimos una mezcla y le pusimos obviamente pues las estrellitas aquí estas estas estrellitas y ya hice cinco bolsitas para la persona para la organizadora del swap que pidió cinco bolsitas y también ya puse en cada bolsita la la bisutería de metal hasta ahí voy estoy explicando como como es para cada sobrecito a cada chica les va a tocar hasta Venezuela si gracias les dice yo tengo una duda me mandarás un poco de esa bella mezcla claro joana dice hola hermosa buen día ok gracias hermosa si no me entiendes ahí les voy a dejar el en vivo ok para que lo repitan este bueno ya está ahí la organizadora pidió cinco mixes y una extra para ella y pidió bisutería de metal y ya le puse una para ella ok hasta ahí vamos bien chicas la otra cosa la otra cosita la organizadora pidió cualquier decoración de uñas ok cualquier decoración de uñas vamos rápido déjenme encontrar algo que andaba buscando ok la organizadora aparte de la bisutería pidió como se le llama este decoración para uñas decoración de para uñas puede ser estrellitas cola de sirena lo que ustedes tengan de decoración para uñas ok y yo le voy a poner cintilla cintilla a cada paquetito ahí está ahora sí miren ahí está esto es lo que pidió la organizadora la mix bisutería de metal y decoración para uñas ahí está este ya es un paquetito este es otro paquetito este es otro paquetito son cinco paquetitos y el de la organizadora siempre aparte yo para este caso lo que hago es ponerle así tape así y luego le pongo acá o lo puedes engrafar también así a todas le vas a hacer lo mismo para que no se mueva si no quieres así pues lo puedes meter a la bolsita y listo pero yo me gusta hacerlo así para que no se vayan a no se vaya a tirar el mix y no se vaya a revolver con con las demás cositas que que se vayan a revolver todo yo así lo pongo espérame chicas porque las compré por aliexpress esas estrellitas me salieron como en dos dólares por veinte gramos si no espérense la que llegue a ver todo este video voy a tener sorpresa no se preocupen así que pero van entendiendo lo del swap o no díganme si me regreso díganme las dudas las dudas espero que si les esté ayudando para resolver sus dudas si puede ser cualquier cosita de decoración de uñas por eso les estoy diciendo van a ser cinco mixes o sea su mix grande aquí y ya después la organizadora pidió bisutería de metal que es esta y también pidió decoración para las uñas entonces decoración en decoración de uñas yo estoy poniendo cintilla pero tú puedes hacer bolsitas bolsitas de estas igual y le puedes meter lo que es cola de sirena aquí esta bolsita y se la puedes poner aquí como como decoración o puedes poner estrellitas o puedes poner crispy lo que tú quieras para decoración de uñas yo puse la cintilla en decoración de uñas si voy a hacer un video ya lo tengo voy a estoy editándolo nada más si ya entendí ok el miss quedó hermoso muchas gracias maría vamos bien ok gracias yo no me enteré del swap de sinoret porque igual hubiese entrado con lo que me gusta participar ay si a mi también me encantó a mi me hubiera gustado participar en el de sinoret pero no pude mandarlo antes dice maripaz si explicas muy bien gracias joana chicas lo de dulces gracias joana jordalis hola saludos desde venezuela dice kelly venezuela muy bien explicado gracias hola laura ya compré el regalito para tu nena esperando te guste tiene un año verdad si beautiful va a cumplir un año primeramente dios uñas nails por acá pero no entiendo nada uñas nails dime que no entiendes para explicarte mejor o chicas ayúdenme a explicarle o por favor dime cuál no entiendes uñas nails ok ya tengo aquí vamos bien verdad está ahí ok ahora vamos a ok ya está ahí ahora vamos a hacer a un ladito estos y vamos a una cosa muy importante chicas cuando la organizadora diga que quiere bisutería de metal tienen que mandarle bisutería de metal bisutería es todo lo que es para uñas obviamente pero es muy diferente bisutería de metal con bisutería de plástico estas son bisutería de plástico tienen la organizadora está haciendo específicamente dijo que quería bisutería de metal entonces no envíen esto chicas porque esto no es bisutería de metal en caso de la organizadora diga que quieren bisutería ustedes pueden meter bisutería que es esto pero si ella dice bisutería de metal tiene que ser bisutería de metal ok estamos bien ahí ok ok estamos bien ya ahora vamos a hacer lo que es la presentación la presentación de el glitter swap bueno ustedes si ustedes tienen a la mano comprar estas bolsitas estaría perfecto miren aquí se va una bolsita ya vieron así esta es la presentación que ustedes le van a dar a sus glitter swap esto es lo que si mi bebé llora se queja y todo pero viene para acá y se calma pero bueno vamos a seguir aquí este es este no está aquí caminando en la andadera vienen para acá se quedó quieto y todo verdad mamá que si si ajá esta es la presentación que ustedes le van a estar dando a su glitter swap ok si no tienen este tipo de bolsitas no se preocupen vamos a hacerlo con este tipo de bolsa que es más grande si mi bebé también quiere entrar al chisme vamos a hacer vamos a ocupar una bolsita de estas y en caso que no tengan estas miren lo que vamos a hacer es super fácil y rápido yo voy a estar yo compré esta lámina es una cartulina aguadita y voy a recortar lo que es un pedazo espere ahí está ok y voy a recortar este pedacito de cartulina obviamente ustedes lo van a hacer mejor no así de choco como lo mía ok ahí está esta es mi presentación entonces yo ya corté un cart al le vamos a poner mejor corazón vamos a cambiarle el nombre no estrella bueno yo compré estos corazoncitos que lo puedo pegar aquí que mamá mire así no no se quiebre en la cabeza para decorar tanto miren ahí y le pueden poner chicas no estoy leyendo esperenme ahorita las leo y esta va a ser mi presentación para mi glitter swap y que la bolsita vaya super super bonita bueno aquí yo ya hice esto mi presentación aquí por último yo hice unos unos que mi amor yo hice esto con mi nombre en la computadora entonces miren yo se los hago así que mi amor que 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 estos se los pueden pegar aquí o acá donde quiera aquí yo lo pego con yurex también ahí está miren así para que la persona que le vaya a tocar mi glitter sepa que fui yo o le pueden poner también aquí con un lápiz con un plumón su nombre de su canal o de youtube de como ustedes en las huban hay cual a ver espérenme déjenme leer chicas porque aquí ya me perdí si estas bolsitas yo las encuentras en en la dollar tree o también en ebay venden en ebay en aliexpress bueno entonces así estas grandes las encontré en walmart que lo recorte muy grande aquí ok ahí está y ya así espérenme porque quiero que mi nombre quede mejor aquí aquí ya vieron y ya esta la coloco aquí así y lo meto a la bolsita miren ahí está miren ahí está y ya ya así ya está este y ya ahí está este es su glitter ya súper bonito la presentación organizado si no tienen ese papelito no importa no si no si no no pueden hacer no importa en la cartulina le pueden poner que es de por decir fulana de tal y le pongo cintia cintia galeana enez y ya para que la persona sepa que ahí este es de ustedes y la y la puedan contactar por facebook por su canal de youtube y así van a ser las 5 ok ahí está explicado si pero si en caso de que no tengan este tipo de bolsitas pues también puede ser así y ya ustedes lo decoran como ustedes respecto al tema si es de estrellas pues le ponen una estrella y en este caso yo le puse un corazón porque estrellas no tengo entonces ahí vamos bien ay no si ya la estoy cargando aquí dile hola ok ya está ahí entonces así espérenme déjenme ay a ver como le hago ok voy a poner otro ejemplo van a comprar dos folder dos folder perdón dos este sobres amarillos estos son los sobres amarillos este chiquito y este grande yo lo tengo aquí grande entonces lo que voy a hacer es de que voy a meter lo que es lo que voy a meter aquí ya sería la organizadora pidió un sobre amarillo predirigido bueno ustedes le van a poner la dirección de ustedes aquí y si no lo quieren poner mejor así mándenlo y ya la organizadora que se contacte con ustedes pero por lo regular mejor siempre manden con su dirección bueno aquí ustedes meten el sobre amarillo que les dijo la organizadora y también van a meter las cinco mezclas aquí en este caso ya la voy a meter ya guardadas en sus bolsitas ok ya que tengan así si la organizadora les pide ocho sobres o cuatro dólares pues mándenle el dinero adentro y bien guardadito para que no se los vayan a sacar o algo y ya van a correos lo cierran y lo mandan a la persona que lo va organizar y ya eso fue todo chicas no es mucho la tarea que hacen no es complicado es super fácil y sencillo y ya eso fue todo ah y si les dicen que quieren un regalito para la anfitriona o sea para la que organizó pues le pueden meter en este caso por decir si la si la organizadora me dicen ay si me quieren mandar un regalito ah bueno que yo le voy a mandar un regalito para ella miren ahí está un regalito que es de maquillaje se lo ponen ahí y listo ya lo mandan que tal que les pareció mi explicación si me expliqué bien si me expliqué bien les hace falta otra duda que tengan díganme por favor hablen hablen o callen callen forever díganme díganme ya verdad si te lo mando bueno chicas las que llegaron al final por favor díganme a ver ay yo quisiera si si entendiste lisbeth ok chicas este a ver a ver a ver a ver que hago que hago que hago bueno les voy a a ver para las chicas que estuvieron desde el principio les voy a dar estas mixes ok chicas así como están es 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a estar regalando 8 mixes a 8 personas así que por favor ah si Johanna ya sabes yo ahí te ayudo para lo que tengas duda lo que sea me avisas me avisas a ver chicas bueno las que llegaron hasta acá y las que empezaron desde el principio por favor díganme entre ustedes para anotarlas y este y nada más a 8 personas les voy a regalar como quieren que los haga que haga papelitos y que saque o díganme quien estuvo conmigo desde el principio desde el principio del video nada más 8 personas les voy a regalar una de estas a cada quien a ver díganme pues que hago las anoto y las hago en papelito si lisbeth pero sabes que si tu haces un sorteo mejor hablo de mezclitas super chiquito y ya después esto es para las personas que viven cerca de ti o sea en estados unidos o si tu puedes hacer envíos a méxico que te regresen a ti esto pues está bien si por papelito ok entonces entonces por papelito lo hago ok ok vamos a hacer por papelito ok por papelito a ver díganme voy a ver díganme espérame chicas porque no veo voy a bajar un poquito el brazo de aquí espérame deja ahí mamá espérame déjenme moverlas un poquito porque no alcanzo a ver no alcanzo a ver ahí está no alcanzo a leer las si desde que estaban al principio voy a bueno voy a anotar a todas pues y ya la que salga porque lo voy a hacer en papelitos ok ok a ver vamos a empezar vamos a empezar a anotar a ver Nancy Nancy Guzmán ya Miguel no te noté Liz Liz quien más Mari Paz González Mari Paz González quien más chicas a ver ay espérame chicas es que tengo aquí mi bebé y me hace mover mucho ok ahí está eh Nels ah ten 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 ahí está Gau Nga Evo Ney Joana Joana García quien más quien más Lizbeth Liz ay me va a tirar ahí sí tan fea la letra eh discúlpenme pero es que tengo aquí a mi bebé y le estoy haciendo muy rápido uñas uñas Nels Alba díganme quien más me falta chicas Dulce Ramírez Dulce quien más quien más me hace falta porfis ya nadie ah Luzmila 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 Castro quien más quien más Lidia mami pues espérate no agarra aquí no es que no me vas a tirar ahí te va a caer en los pies Lidia 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 voy a poner Lidia y una vez van así ok quien más Britney vamos a ponerle Britney 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 Gomez ok Nancy Nels ok quien más ya nada más díganme las que me falta a Kayliss no es para todas es para todo para todo el mundo de todas formas es muy es muy poquito casi no pesa y me va a salir muy barato para enviárselos chicas pero van a ser ocho personas y les voy a regalar así como está lo que es la bisutería este glitter y la cintilla así este va a ser para una persona y este para otra persona y así van a ser ocho entonces Kayliss Pasedo que Kayliss quien más ya Britney ya te anote otra que me falta Patty Patty Lou no Patty Lou es para todo el mundo María Arcos ya quien más ya Pati ya te anote Laura María Moreno quien más Laura también Laura Tax le voy a poner Uva V Nails ya ya la anote quien más Julie 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 Rainbow ay no puedo escribir con esta nena quien más quien más ya ya te anote Dulce ya Julia ya Patty si Laura ya te anote ya María Arcos ok entonces serán una dos tres cuatro lo voy a decir es Nancy Guzmán Liz Up Maripaz González Gae Benez Joana García Lisbeth Love Uñez Neis Alba Dulce Ramírez Ludmila Castro Lidia Bang Britney Gómez Nancy Nails Kaylie Pasedo Patty Lou María Arcos María Moreno Laura Taks V Neis Y Julie Rainbow nada más ya te anote ok ok chicas entonces ahora ya vamonos a recortar rapidito rapidito a mi se me hace esto complicadito pero bueno ok vamonos 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 ocho ganadoras eh para que se vayan esas mezclitas no 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 déjame aquí déjame aquí gorda espérate mamá la voy a poner para acá chicas porque me este no tiene nombre les estoy pidiendo el nombre a todas y nadie me está diciendo quien falta no puedo mirar al teléfono este díganme ustedes ahí quien falta ahorita lo voy a decir otra vez si ella me está ayudando para tirarlos miren me está espérate mamá me está jalando todo para tirarlos la espérame porque ay no no puedo no puedo por eso casi no hago en vivos porque no tengo quien me ayude y mi bebé la otra la más grande se fue a la escuela ella quiere las mixes vete para allá a ver tus caricaturas mamá ya ahorita ay no yo era una niñera para que me ayuden no hay ni una me cobran caro ok ah lois que lois vamos a poner lois crees cre creaciones lois ok listo ya está aquí están creaciones lois ahora a doblarlo creaciones lois hay extra creaciones lois lisbeth love nancy guzman hola pame brigny gomez recuerden chicas que esto lo voy a mandar a cualquier parte sea méxico argentina donde sea los mando ok estos mixes para las chicas que estuvieron aquí conmigo en este uy esperen esperen acá está uñas nice alba acuérdense que son ocho chicas hay lola pues patilú ay chicas mis disculpas pero pues tengo a mi bebé chiquita y no puedo es muy traviesa me anda jalando todo hasta españa que hasta españa se va a ir esto y hasta que hasta argentina se va a ir también todos los papelitos que se van a ir a argentina todo todo no hay hay colombianos oiga listo parcero que no hay colombianos oiga si hubo colombianos pero se fueron listo mis parceros de colombia se me salieron vente mary vente mary ayúdame please te mando para el pasaje ay no tengo tiempo de hacerlos porque mi bebé duerme nada más como una hora y luego como esta beautiful nice también hace sus videos en vivo pues no sé a qué horas todos los días hace y no sé a qué horas hacerlo yo y y me siento así como que no me van a ver porque pues estamos todos para allá a ver vamos a ver lola saca uno saca uno mamá uno uno eso y dámelo aquí saca uno y dámelo eso la primera chicas suerte a todas creaciones louis la primera que se lleva vamos a anotarlo que si no se me olvida la primera acuerden que son ocho vamos otra saca otro papelito y dámelo aquí dámelo dámelo mami agarra uno y dámelo eso ya la segunda v nails la segunda la segunda v nails felicidades ahora le mami saca otro eso dámelo aquí bravo mi amor gracias espérate déjamela espérame gai v nails espérame pues van tres ahora otro ella está apurada que quiere sacar se enoja se le quita a ver ya ya lo sacaste ya lo sacaste ya ya está acá va la cuarta la cuarta Nancy Guzmán espérate mamá tú estás sacando las ganadoras ok ya órale la otra mami saca la otra dámelo dámelo rápido saca un papel dámelo aquí ándale Lola dámelo mamá ahí está la otra la quinta dulce Ramírez dale vámonos a la otra eso saca 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 te lo mando Nancy gané sí dulce ándale mete mano mamá sacalo ay esa mano santa no quiere sacar papel ya uno bien gracias Britney Gómez Britney Gómez es la uno dos tres cuatro cinco la sexta espérame 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 Britney Britney Gómez ok vamos con la otra faltan dos chicas faltan dos eso ay no espérate espérame espérame es que sacaste dos mamá dame uno nomás uno uno eso sacó dos espérate sacó dos órale mete uno y saca nomás uno saca uno gorda esta mano santa chicas me contactan por facebook ahí está en la cajita si no saben cuál es mi facebook es cintia galiana me contacta para que me den su dirección para mandarle sus mixes joana garcía y uno dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ya falta la última sí gracias pamme mi gordita en la última a ver chan 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 la última la última es laura tags felicidades laura también bueno felicidades chicas felicidades a todas las ganadoras bueno les voy a mandar ya saben lo que es este esta es decoración el mix que hicimos juntas y este la cintilla ok se las voy a mandar me mandan mensajes por por facebook que es cintia galiana nails mi nombre cintia galiana nails es ay espérate cintia galiana nails así ahí está así y mi foto aparece ahí mismo con unas uñitas ok para que me contacten y me manden su dirección para mandárselas chicas al mandárselas me voy a tardar un poquito porque está haciendo mucho frío y este y por favor me esperan ok no se me desesperen que yo si se los voy a hacer llegar pero espérenme un poquito a lo mejor el sábado se los mando o el domingo el sábado o el lunes eh por favor porque si está haciendo mucho frío y las calles están peligrosas también que dice que pati y decir pilón pilón es que ya nos salió otro son ocho siete ocho son ocho laura ya ganaste tú también aquí está mira laura tax ganaste te lo voy a mandar hasta españa así que bueno chicas muchas gracias por estar aquí por que estuvieron conmigo aquí presente durante unas horas muchas gracias voy a dejar el video ahí en mi canal para que ustedes este lo vayan a checar y se den cuenta de cómo se hace un glitter swap y te anoté list te anoté te anoté para que para que fueras una de las ganadoras pero ni modo no saliste pero voy a seguir haciendo ahí de vez en cuando ya que mi bebé me deje porque y que tenga alguien que me ayude porque no 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 puedo así yo sé que en algunos lugares no puedo mandar muchas cosas porque este no les hacen llegar entonces pero créanme que si yo les puedo mandar cositas así les voy a hacer ok bueno chicas las dejo las dejo y nos vemos en otro video bye chicas ahí me dicen que otra cosa quiere que les explique y les explico con mucho gusto ok bye bye ahí están las ganadoras bye bye chicas y les bye y les bye con la manita gorda bye 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 ay no te desespere Lisbeth ay vas a ver que para la otra vas a ganar gracias Patilu besos a todas bye bye yo reclamo bendiciones también Mari gracias bye a la manita diles bye diles bye diles bye diles bye diles bye sí bye bye diles bye 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 diles bye